Personalidades del mundo de la política, la empresa y el deporte de España y Aragón han acudido a dar el último adiós al expresidente de Telefónica César Alierta, en un funeral celebrado este viernes en la iglesia de Santiago el Mayor de Zaragoza. Pocos minutos antes de la una de la tarde ha llegado al templo zaragozano el féretro con el cuerpo sin vida del empresario, fallecido este miércoles con 78 años en la capital aragonesa, donde permanecía ingresado en un hospital aquejado de problemas respiratorios. El presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha sido el encargado de leerse en dos telegramas de sus majestades los reyes y de los eméritos que han trasladado su pésame y apoyo a la familia del fallecido. Han asistido también al funeral de Alierta, personalidades del mundo de la política, tanto nacional como local y regional, y tampoco han faltado personalidades del mundo de la economía y la empresa, con el actual presidente de Telefónica a la cabeza, así como el presidente de CaixaBank. De esta manera Zaragoza ha dado el último adiós al que fuera el expresidente de Telefónica César Alierta.